Entrevistas en Tarde Pero No Tanto De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM1050 Claudia Castrosín, vicepresidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans Claudia, Jorge, te saluda, gracias por tu tiempo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Muchas gracias por atendernos Claudia, mañana se va a estar festejando, obviamente, o conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia y la Transofobia Y te quiero preguntar, justamente en la introducción venía diciendo que Argentina es un país pionero en estas políticas Y quiero preguntarte cómo ha cambiado la vida de ustedes a través de la ley que se sancionó aquí en Argentina Y cómo estamos llegando a la actualidad Bueno, para las personas que somos personas LGBT, para decirlo de una manera más cortita Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans Ha cambiado de manera significativa porque la conquista de un derecho No solamente promueve que una pueda acceder a ciertas cuestiones legales Sino también a una instancia de ser persona digna, feliz Con el respaldo de un Estado que no en muchos países genera la libertad de una ser quien es y no otra Así que para las personas de Argentina, como decías vos, Argentina es pionera Argentina, yo vengo hace poquito, unos días, de un encuentro que se hizo en Cuba De un encuentro regional, de todo lo que es Latinoamérica y Centroamérica De organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales y trans Y sinceramente es tremendo lo que pasa en toda Latinoamérica Y Argentina da un ejemplo de igualdad de derechos para todas las personas Que en otros países, como por ejemplo Trinidad de Tobago Está criminalizado, por dar un ejemplo Hoy ser lesbiana en otros países Podés ir preso, por ser lesbiana, gays y sexual o trans Acá no decimos que no Porque todavía hay muchísima violencia En relación a la fuerza policial Hay códigos de los que se vale la policía Sobre todo de otras provincias No acá tanto en Capital, pero sí en otras provincias Donde todavía está legitimada la discriminación Así que todavía hay muchísimo para seguir trabajando Claudia, entiendo que se ha avanzado mucho Y también quiero preguntarte Cómo es, digamos, el acceso a, por ejemplo Al tema de la educación Cómo es el acceso todavía a aquellos lugares Que pueden estar más violentados Si se quiere, por algunas mentes todavía sectarias Te pregunto cómo es, en el caso más que nada De los trans, que a lo mejor reciben más discriminación Aquí, porque todos sabemos que hay discriminación de este tipo Te pregunto cómo es el tema en la educación En las facultades, en los secundarios ¿Hay algún tipo de discriminación? ¿Tienen acceso libre? ¿Cómo está ese tema? No, bueno, las personas trans son excluidas desde muy pequeños Claro Bueno, por eso te pregunto Porque es un derecho fundamental, ¿no? La educación Justamente las personas trans son las personas más vulneradas De todo nuestro colectivo, digamos Ellas y ellos Las personas trans son Para decirlo correctamente Serían mujeres trans y hombres trans Claro No son los trans No son mujeres trans y hombres trans Es un colectivo muy, muy castigado Sobre todo porque son personas que desde muy pequeñas Son excluidas de sus hogares Esto hace que esta exclusión produce alta discriminación Entonces no tienen acceso a nada En Argentina, en el año 2009, se hizo un sondeo Porque, claro, terminan trabajando sexualmente, digamos Terminan haciendo trabajos sexuales Y el tema es que el nivel, el porcentaje de vida Que tiene una persona trans en Argentina Es de un promedio de 35 años Porque esa discriminación lleva a que no se atiendan En ningún lugar público A que... No tienen acceso a la salud pública No tienen acceso a la educación Nosotros, la verdad es que Este último tiempo Hemos trabajado casi codo a codo Con un Estado que está presente En muchas iniciativas Desde la educación Por ejemplo, hemos participado Del primer cuadrillo sobre educación sexual integral Donde la página 59 Habla específicamente De lo que es una persona Seriana, una persona gay, una persona trans Digamos, formulando nuevas diversidades A las que ya existen ¿No? Y esto es promover un poco La educación en ese sentido Hay un espacio que se llama Mocha Ceres Que funciona en la Ciudad de Buenos Aires Que es un espacio para personas trans Para reincorporarlas al sistema educativo Tienen primario, secundario Desde la educación popular Donde acercan a las personas trans A que vuelvan a reintegrarse Al sistema educativo Es un pequeño espacio En el mundo para esto Ojalá no existieran Mocha Ceres No, porque aparte... Las compañeras y compañeros Podían ir a cualquier espacio público Sí Por supuesto que hay muchas... Implícitamente también es una discriminación ¿No? Digo, porque si ellos tienen la necesidad De estudiar en un lugar aparte Especial justamente para ellos Es también discriminar eso Sí, sí, sí Habría que mejorar Pero por supuesto que... Por supuesto que hay muchísimas personas En escuelas públicas Primarias y secundarias Terminando sus estudios El tema es que, bueno Cada persona es un mundo Es una lucha Conocemos un montón de historias Que fueron por suerte Y esto es una... Es algo que sucede siempre La discriminación Tiene que ver con los prejuicios Con el desconocimiento Cuando uno se acerca A una persona trans O una persona de él Una persona lesbiana Los prejuicios se caen inmediatamente Porque descubren Que hay una persona maravillosa atrás Con una historia de vida Con una familia Con proyectos iguales Que los tuyos Este... La discriminación se desarma fácilmente Cuando... Cuando la discriminación Está basada en prejuicios De algo que me contaron Y qué sé yo Y nunca me pude acercar Hablar con una persona trans O una persona lesbiana O... Este... Es muy sencillo De construir esas cosas Sí, convengamos Que más allá del prejuicio Es como todo, ¿no? Hay gente buena Y hay gente mala en todo Digamos, más allá De su condición sexual Pero bueno Obviamente que el prejuicio En este caso Prima sobre... Sobre la lógica, ¿no? De integrar Mañana se va a estar Celebrando O concientizando sobre el día ¿Hay alguna actividad programada? Mira, la actividad de... El espacio de la fulana Que es una de las organizaciones Que está en la Federación Argentina LGBT Va a ser un picnic Con una radio diaria En el Parque Centenario A partir de las 2 de la tarde Y hasta las 5 de la tarde Y después, bueno En todo el mundo Se están celebrando cosas Acá en Argentina Cambiamos el nombre Le decimos Ya por la no discriminación Por orientación sexual Identidad y expresión de género Porque creemos que la transfobia O la homofobia Justifican de alguna manera En el sentido del lenguaje La violencia, ¿no? Porque una persona que tiene fobia Está médicamente Respaldada por esa fobia, ¿no? Entonces Si alguien me insulta o algo Y dicen que esa persona Tiene lesbofobia Porque me está insultando a mí Que soy lesbiana Está generando que Que está justificado Por una enfermedad Y en realidad Es violencia No es una enfermedad No es una fobia Es una violencia Es discriminación Entonces Desde este lado Tratamos de Las palabras dicen mucho Y ustedes como comunicadores Lo saben bien Tratamos de De ir cambiando Modificando Incorporando palabras Y conceptos nuevos también ¿No? Que colaboran con esto Esto es El 17 Se conmemora en el mundo Porque En el 90 En el año 90 La Organización Mundial De la Salud Quita Del progreso Del DCM4 A la homosexualidad Como una enfermedad mental ¿No? Entonces ese día Se celebra Este En todo el mundo Y se hace un llamado Mundial A que cese La discriminación En el mundo La discriminación La violencia Ojalá así sea Claudia Te quiero agradecer La comunicación Que tengan un buen Fin de semana Y a seguir luchando Para seguir ampliando derechos Que es lo justo Y lo correcto Bueno Gracias a todos Buenas tardes Para todos y para todas Que tengan lindo Lindo fin de semana Igualmente Hablamos con Claudia Castrosín Vicepresidenta De la Federación Argentina de Lesbianas Gays, Bisexuales Y Trans Que fácil sería Vivir en un mundo Sin discriminación ¿No? Que lindo sería ¿No? Y cuan mejor no sería Estás escuchando Tarde Pero no tanto AM-1050 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 AM-1050